Estamos con la doctora Carla Castro, ella es dermatóloga del Hospital Universitario Doctoral y fue nuestra dermatóloga, la de la familia. ¿Cómo andás, Carla? Hola, Diego, ¿cómo estás? Quiero hacer una pregunta que nos hacen mucho, que es ¿cómo actúa la vitamina A, la vitamina E y la lantoína en la piel? Cuando uno tiene la constancia de aplicar cremas o emulsiones con estos productos en forma constante, lo que logra es un mejor trofismo de la piel. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la piel esté como más balanceada, más equilibrada y sea capaz de resistir ciertas circunstancias en forma más adecuada y sin tener problemas. Entonces, por ejemplo, si uno tiene un estiramiento brusco de la piel, como por ejemplo durante el crecimiento de la panza en un embarazo o el crecimiento de los niños cuando pasan la adolescencia y hacen estos crecimientos abruptos, si logramos que estas pieles estén correctamente humectadas y mantengan su trofismo, vamos a tener menos riesgo de que sufran algún tipo de inconveniente, como por ejemplo la aparición de estirismo. Perfecto, o sea que cuanto más saludable está mi piel, más va a aguantar ese estiramiento permaneciendo o conservando sus características normales. Sería más o menos así. Exactamente, exactamente. El punto clave en esto es lograr que mantengamos una de las características fundamentales que tiene la piel que es su elasticidad y para eso es necesario cuidarla de algo para que se vayan produciendo permanentemente sus componentes naturales que le dan esta característica tan especial que es la de la elasticidad.